...75 ahora mismo para ella, el turno ahora es para una de las dos turcas, Hoylunlun. Que no le está haciendo nada mal, el equipo turco. Hoylunlun, que no le está haciendo nada mal, el equipo turco, el equipo turco, el equipo turco. Hoylun, que no le está haciendo nada mal, el equipo turco, el equipo turco. Hoylun, que no le está haciendo nada mal, el equipo turco, el equipo turco, el equipo turco. Pues montajes sencillitos pero efectivos. Los de la turca. Entonces, 475 había tenido con la cuerda. Ahí está todavía haciendo elementos que les faltaban todavía por perfilar o por completar, pero a estas alturas ya, si es mejor ya que se dedique a los aparatos, las mazas y cinta que quedan por la tarde. Muy satisfecha, muy contenta. Evidentemente, los seguidores de la gimnasia reímica se darán cuenta de que son montajes un poco más sencillos. Pero están haciendo buen trabajo las turcas porque evidentemente cada uno en su nivel. Aquí hay algunas gimnastas que vienen con aspiraciones de podio, no hay 4 o 5 de ellas que pueden estar en el podio y luego 4 o 5 que tienen que estar en la final. Las gimnastas turcas, una de ellas, cuando menos mañana tendrá que estar en la final. 5,20 en la dificultad, 5,700 en la parte artística, 7,900 en la ejecución, 13,350.